Grabar, índice dólar, BSI, todavía no está, vamos a ver el índice UPP, que es el tiempo real, UPP, índice dólar, índice dólar está en venta. Este retroceso que hubo, ya se les acabó la fiesta a los toros, ahora entran los dos, gráfico Selen Díaz, quiere decir, gráfico Bayer Díaz Euro, Euro no tiene noticias, en pivote semanal, perdón, en pivote mensual, punto de entrada, límite 1.14.20. Colocaremos la orden en las siguientes horas, mientras tanto el precio continúa de alza, pivote semanal, 1.14.60. Objetivos, objetivos, del último movimiento hasta el alto, punto de entrada, 50, objetivo 1, 80, Objetivo 2, 170, objetivo 3, 200 puntos. Vamos a iniciar posiciones Bayer, posiblemente en gráfico de 60, en tiempos menores, en las próximas 24 horas. ¿Por qué el índice dólar acaba de gatillar Selen hoy día? Preparen y programen sus inversiones en base al índice dólar. Esto va a seguir, esto es brutal. A inicio de sesión comenté en esta zona de que podía subir 50 puntos. Ya lo está haciendo. Gráfico de días es claro. Voy a revisar los futuros en las próximas horas para que me confirme esta información. Se le acabó la fiesta a los osos. Se le acabó la fiesta a los osos. Es todo por ahora. Libra, configuración Bayer en gráficos días. También está perfecto, pero tenemos noticias, plazas de interés mañana. Cuando los precios están por encima de los promedios 20, ni te atrevas a iniciar ventas. Pero bueno, hay noticias mañana. Veremos qué pasa. La misma historia en euro. 20 de mar. Vamos a ver cómo está dólar australiano. Bueno, el dólar australiano se cayó, está en 200, está debajo de los promedios. Yo prefiero negociar algo encima de los promedios. Y ese algo es, ese algo es euro. Otra moneda, oso 180, posiblemente el dólar franco suizo, llevado por el índice dólar. Así que, preparo para tomar posiciones. Se nota que solo fue un retroceso en dólar car. Prepara tomar dos posiciones en euro. Listo, ¿qué más tenemos? Petróleo. Les he estado diciendo a muchos. Los retrocesos son para comprar. Nivel clave 45, reventado hoy. Si dólar sigue débil, petróleo va a volar debido a la falla y la ley número 2. Debido a que todos estos de aquí están atrapados. Objetivo en el mediano plazo, 48. Estas son. Estaremos atentos para buscar entrada en las próximas sesiones. Eso es todo por hoy. Índices están débiles, índices débiles. Están rompiendo otra vez los pivots mensuales. No vamos a hacer nada hasta ver los cierres. No vamos a hacer nada ni recomendar nada hasta ver los cierres. Mi objetivo primario es euro. Casi nunca he encontrado este tipo de perfección en gráficos diarios. Y cuando ocurre, la explosión es inmediata. Miren esto. Miren este retroceso. ¿Entendido? Miren esto de acá. Miren esto de aquí. Miren esto. Se llama barra sólida. ¿Entendido? Programen sus operaciones a todos. Ya saben qué hacer, cómo entrar, dónde colocar stop loss y cómo buscar objetivos. Ese es su trabajo. Es todo por ahora. Programen sus operaciones a todos. Programen sus operaciones a todos. Programen sus operaciones a todos.